Quiero dar un poco más de mí, un poco más de amor para el que nunca vio una puesta de sol para el que busca el mar sin saber dónde queda Quiero ser el primer pecador y escribir en la luna que fue por amor las veces que quiero Si es verdad que hay un príncipe azul como dicen los cuentos que se acerque a mi puerta y en este momento que me lleve a vivir la eterna primavera cabalgando en el viento juntos la noche entera sin temor a las cosas nuevas del despertar encontrar entre la gente la divisa de unos ojos que esperan todo lo que puedo dar pero ya sé Quiero dar un poco más de mí, un poco más de amor para el que nunca vio una puesta de sol para el que busca el mar sin saber dónde queda Quiero ser el primer pecador y escribir en la luna que fue por amor y escribir en la luna que fue por amor Sin temor a las cosas nuevas del despertar Encontrar entre la gente la tibia ya de unos ojos que esperan Todo lo que puedo dar Pero ya sé con solo fantasía El mundo no podré cambiar El mundo haré si de mis alegrías Con quien me sepa escuchar Pero ya sé con solo fantasía Un sueño loco y sin final Que me entrego cada día Para sentir que estoy viva un poco más Para sentir que estoy viva un poco más